En Costa Rica, elegimos un gobierno nacional para que trabaje por el bienestar de todas las personas. Pero cada uno de los 82 cantones del país tiene realidades y necesidades distintas. Por eso, elegimos también un gobierno local. Bienvenidos y bienvenidas a Municipalidades de Bolsillo. La municipalidad y el gobierno municipal. El gobierno municipal o local es el gobierno más cercano a la ciudadanía, por medio del cual decidimos sobre nuestro cantón. Además, ofrece servicios a los municipios, es decir, a todas las personas vecinas del cantón, para que tengamos una mejor calidad de vida. Como mantener los espacios públicos bonitos, seguros y accesibles para que los podamos disfrutar, promover los deportes, cultura, recreación, prevención de la violencia o seguridad. Además, fijan los precios de los servicios públicos municipales para asegurarse de ofrecerlos eficientemente. Cada municipalidad tiene independencia para administrar estos servicios y darle prioridad a las metas que consideren más urgentes para su cantón. Para trabajar en estas necesidades, una municipalidad recibe ingresos del presupuesto nacional, impuestos municipales, la prestación de servicios municipales y puede acudir a préstamos. Y a pesar de que la autonomía y responsabilidad de una municipalidad se limita a su cantón, puede trabajar en equipo con otras municipalidades cercanas para cumplir objetivos de una región y con instituciones del Estado que buscan mejorar el bienestar de todos, pero que necesitan de los gobiernos locales para hacer realidad sus proyectos. La municipalidad cuenta con el personal administrativo, las personas contratadas para dar los servicios municipales, la alcaldía y el consejo municipal, pero solo elegimos a estos dos últimos, quienes conforman el gobierno municipal. El consejo municipal toma decisiones, como definir las políticas y los objetivos que necesitan trabajar con mayor urgencia para mejorar la vida en su cantón, basados en la propuesta de gobierno de la alcaldía. La alcaldía administra el presupuesto para los proyectos que define el consejo y se asegura de que se hagan realidad. La alcaldía administra el presupuesto para los proyectos que establece el presupuesto para los proyectos que consumen, son, la alcaldía administra el presupuesto para los proyectos que continúen. ¡Gracias!